Alegría total, te sigue el ritmo, todos los muchachos enreídos del amor Pura berrita, pura bajito, ay que riquito mamacita Aquí te canta, Arcadio Murguía, para ti Todos me dicen por qué no te casas, a todos me dicen por qué no te casas Y yo no me caso porque cuesta mucho, yo no me caso por qué falta plata Todos me dicen por qué no te casas, a todos me dicen por qué no te casas Y yo no me caso por qué cuesta mucho, yo no me caso por qué falta plata ¡Solterito! Hoy para todos los solteritos ¡Solteritos! ¡Era Cargaritos! ¡La Dicicera! En esta vida mejor es solteros En esta vida mejor es solteros Porque los solteros no tienen problema Porque los solteros no te usan colar En esta vida mejor es solteros En esta vida mejor es solteros Porque los solteros no tienen problema Porque los solteros no son sacos largos ¡Oh no! Los solteritos para con mucho cariño ¡Así estamos mejor! ¡Arcadio Murguía! Todos me dicen por qué no te casas Todos me dicen por qué no te casas Yo no me caso porque cuesta mucho Yo no me caso porque falta plata Todos me dicen por qué no te casas Todos me dicen por qué no te casas Yo no me caso porque cuesta mucho Yo no me caso porque falta plata ¡Felida noche! ¡Felida noche! ¡La gente maravillosa de fútbol! ¡Los juliaqueños! ¡Arriba! En esta vida mejor es solteros En esta vida mejor es solteros Porque los solteros no tienen problema Porque los solteros no son sacos largos En esta vida mejor es solteros En esta vida mejor es solteros Porque los solteros no tienen problema Porque los solteros no son sacos largos ¡Hola! Para todos los solteritos ¡Vamos Néstor! ¿Dónde está la gente maravillosa de Littani? ¡Búscale, búscale, búscale más abajito ¡Búscale, búscale más abajito! ¡Búscale, búscale más abajito! ¡De la cintura más abajito! ¡De la rodilla más abajito! ¡Adiós! ¡Búscale, búscale más abajito! ¡Búscale, búscale más abajito! ¡Búscale, búscale más abajito! ¡De la cintura más abajito! ¡De la rodilla más abajito! ¡De la rodilla más abajito! ¡Echo! ¡Encontraste! ¡Ay qué riquito! ¡Ay qué riquito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los amigos de Fara! ¡La gente maravillosa de Vina, Zapatcormo! ¡Aporopa! ¿Y dónde están los pineros? ¿Y dónde están los pineros? ¿Y dónde están los pineros? ¡Eso! ¡Vamos, Arcadio! ¡Lúcate, lúcate, lúcate! ¡Una balnecita y otra balnecita! ¡Una balnecita y otra balnecita! ¡Ven para acá, chiquita bonita, solterita! ¡Sigue sin creer, sigue sin creer, sigue sin creer! ¡Sigue! ¡Dónde está la gente de Bambusani! ¡Arriba las manos, arriba las manos! ¡Oigamos, gozamos, 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 tomaremos! ¡Empa! ¡Empa! ¡Arriba las manos, arriba el Perú! ¡Gracias!